La tortuga de Galápagos La tortuga de Galápagos es el animal terrestre que dio el nombre oficial a las hermosas Islas Galápagos. Hace mucho tiempo existieron tortugas gigantes en todos los continentes. Sin embargo, la evolución de los humanos y su rápida colonización de la Tierra significó que las tortugas gigantes que eran grandes, sabrosas y fáciles de matar fueran cazadas rápidamente hasta su extinción, excepto en las regiones más inaccesibles del mundo. Las islas oceánicas les brindaron refugios seguros, hasta que la época dorada de la navegación trajo consigo a comerciantes y balleneros que rápidamente aprendieron que las tortugas gigantes podían vivir por meses sin agua ni alimento, y de esta forma proporcionaban carne fresca para mantener a la tripulación durante los largos viajes. Los marineros y prisioneros comieron hasta saciarse, y en unas cuantas décadas las tortugas gigantes estaban exterminadas. A inicios del siglo XX quedaban solo dos grupos, en el atolón de Aldabra, en las Seychelles y en el archipiélago de Galápagos. Lamentablemente las poblaciones fueron decreciendo, desde más de 250.000 individuos en el siglo XIX a alrededor de 3.000 en los años 1970. Las causas de esta despoblación progresiva han sido diversas, caza de carne de tortuga, prospección petrolífera, separación de hábitat para la agricultura e introducción de animales no nativos tales como ratas, gatos, perros, cabras y cerdos. En Galápagos existieron originalmente 15 especies de las cuales 5 ya están extintas y pertenecían a las islas Floreana, Santa Fe, Pinzón, Pinta y Fernandina. En las dos primeras se extinguieron hace ya más de un siglo debido a la explotación humana. Todavía podemos encontrar 5 especies de tortugas gigantes en nuestra isla Isabela. De estas, las que se encuentran en el sur de Isabela son las que corren mayor peligro. Si bien es cierto, en el centro de crianza se encuentran actualmente muchos galápagos que fueron traídos de diferentes sectores o que nacieron allí y que además pertenecen a dos especies, galápagos Gunteri y galápagos Vistina. Pero esto no es lo único diferente entre ellas. Cada corral tiene su propia historia y alguna particularidad originada siempre por un galápago que quiere sobresalir entre los demás. Por esto, al visitar el centro de crianza y realizar un recorrido por cada corral nos encontraremos motivados por conocer algo más de las tortugas que lo integran. Durante el incendio de 1994, 4 machos adultos, 1 hembra y 5 juveniles ingresaron al centro de criados. La hembra copulaba, pero no anidaba. Por eso se le bautizó con el nombre de Raquel, en honor a la esposa estéril de Jacob, en la Biblia. Luego de varias búsquedas por el campo se encontró otra hembra que se albergó en este corral. Ella copuló con los 4 machos todos los días por más de un año, por lo que se le bautizó como Afrodita, en honor a la diosa griega del amor. Raquel y Afrodita copulaban con los machos de este corral, pero no anidaban. Así que después de un tratamiento y un cambio de su alimentación, ellas lograron anidar. Es así que para el 2005 ya tienen 46 hijos. En este corral se encuentran tortugas de diferentes sectores, pero siempre de la misma especie. Aquí se pueden observar a tres tortugas que estuvieron a punto de morir producto de la cacería furtiva. Estos tres galapagos fueron encontrados en fechas diferentes y en las mismas circunstancias, amarradas en una de sus patas a un árbol. Los guardaparques, realizando patrullajes, las encontraron. Sin embargo, no fue factible salvar sus extremidades por la infección ocasionada por la fuerza con la que fueron amarradas. Los juveniles que presentan amputaciones en sus extremidades no podrán ser reproductores. El impedimento físico no les permitirá lograr copular si son machos o anidar si son hembras. En 1997, este corral contaba con seis hembras y un macho juvenil, por lo que no había reproducción. Al año siguiente, en un helicóptero se localizó y transportó a otros tres machos adultos, con lo que la copulación y reproducción dieron sus frutos. En este corral se encuentra el galápago más grande del centro de Quianza, el cual pesa aproximadamente 350 libras. Al habitar en las islas de tamaño más bien reducido, estas tortugas no han tenido hasta ahora depredadores naturales, lo que ha derivado en un crecimiento más elevado que en las otras especies. Pueden sobrepasar los 150 centímetros de longitud y las 500 libras de peso, aunque algunos ejemplares mantenidos en varios tos han superado las 600 libras con creces. Esta no es la única novedad en este corral, pues aquí también se encuentran dos galápagos más que llaman mucho la atención. Uno porque le gusta que le rasquen una de sus patas y, al sentir este estímulo, su reacción es levantar mucho su cabeza. El otro tiene una característica particular, es conocido como el galápago quemado. Este fue rescatado por un grupo de guardaparques durante la erupción del volcán Cerro Azul en el año 1998. En la actualidad, su carapacho, que fue el más afectado por la aproximación que tuvo con el lava, se ha empezado a regenerar. Corral de las tortugas de cinco cerros Aquí se encuentran los galápagos de carapacho aplastado. En la actualidad, estos 16 ejemplares fueron traídos del sector de cinco cerros en el año 1998, cuando el volcán Cerro Azul empezó a erupcionar. Para realizar el traslado de estas tortugas fue necesario un helicóptero militar. Se presume que solo hay 70 galápagos de carapacho aplastado en todo el mundo, de los cuales 16 están en el centro de crianza. Sin embargo, estas tortugas gigantes muestran el éxito de reproducción en cautiverio más grande en todo Galápagos. Esto se debe a que todos los machos son sexualmente activos y todas las hembras son fértiles y anidan todos los años. Pero con eso no es suficiente, sino que también el buen manejo del sistema de recolección de huevos, de incubación artificial y de crianza que se realiza en el centro ha logrado obtener más de 600 crías. Dentro de los machos reproductores que se encuentran en este corral, hay uno que está plenamente identificado por el personal que labora en el centro. Este macho es el más activo sexualmente, ya que durante todo el año copula. Se cree que es el padre de la mayoría de los galápagos que han salido de este corral. Es conocido como Camargo. Mamá, mira mamá, papá, los huevos tuyos. Corrales de preadaptación Son dos corrales que tienen más de 200 tortugas listas para ser repatriadas y sus edades se encuentran entre los dos hasta los cinco años. En el primer corral hay tortugas de las poblaciones de Cazuela, Cerro Paloma, Roca Unión y San Pedro. Diferentes poblaciones, pero la misma especie, galápagos búlteris. Corrales de juveniles En el segundo corral hay tortugas de la población de Cinco Cerros, especie galápagos bichina. A esta edad ya no sufren la depredación de ratas y gatos. Es el área donde se encuentran todos los galapaguitos bebé que están entre los 30 días de nacidos hasta los dos años de edad. Aquí se encuentran varios corrales. Esto es para poderlos clasificar por poblaciones. En cada corral no puede haber un número mayor de 30. Estos corrales se encuentran protegidos con mallas, antirratas y antigatas, que son los principales depredadores introducidos que las tortugas tienen a esa edad. Las tortugas de las islas galápagos son las tortugas terrestres gigantes más conocidas del mundo. Vale la pena mencionar que nadie sabe exactamente cuánto puede llegar a vivir una tortuga gigante en galápagos. Sin embargo, se cree que fácilmente pueden alcanzar los 150 años de vida y a veces más. Esta especie es básicamente omnívora, ya que al habitar en las zonas áridas no desperdicia ningún posible alimento. Se alimenta básicamente de hierbas bajas y secas, ramas y frutas de varios arbustos. Las tortugas gigantes logran su madurez sexual de 20 a 30 años. De ahí ellas se reproducen sobre todo en las épocas de lluvia a lo largo de sus vidas. Los machos son realmente insistentes durante el cortejo, persiguiendo a la hembra allá donde vaya y empiezan a dar vueltas a su alrededor y a morderles las patas. Cuando la hembra se para y se esconde en caparazón, en posición sumisa, el macho procede a montarla apoyando sus fuertes patas delanteras en su caparazón. La cópula dura muy poco tiempo, ya que si no, se podría correr el riesgo de que la hembra muriera aplastada en algunas ocasiones. Durante muchos siglos estas tortugas han sido recolectadas por navegantes, ya que se trataba de una fuente de alimento muy adecuada para sus largos viajes, porque las tortugas pueden aguantar mucho tiempo sin comer ni beber. En el tiempo de la colonia penal fue desastroso, prácticamente desastroso, porque no solamente cogían las tortugas para alimentarse ellos, ni para alimentar a los policías. Cogían las tortugas para la explotación del aceite. En ese tiempo en Guayaquil, que no había luz eléxica todavía, permanente, entonces el alumbrado era por medio de este material. Entonces los policías sacaban en cantidad del aceite. Antes del siglo XX, se estimó que más de 200.000 tortugas fueron colectadas por bañeros y otros aventureros del mar. Basado en registros de barcos, se estima que 13.013 tortugas fueron colectadas durante 189 visitas en solamente 7 años. Los asentamientos humanos iniciaron su movimiento en las islas en los 1800. Ellos mataron tortugas por carne y aceite y destruyeron su hábitat cuando limpiaron la tierra para pasto y agricultura. Mamíferos no endémicos, cabras, ratas, perros, burros, cerdos y gatos, fueron introducidos al mismo tiempo, y depredan los huevos y las juveniles hasta ahora. También la cacería clandestina todavía continúa. En el 94, 93, 94, fuimos con Arnaldo allá. Yo tengo la fotografía de eso, ¿no? Entonces le encontramos, ese animal que nosotros marcamos en el 69, sacrificado. Eso fue para nosotros, como un golpe horrible, ¿no? Hiendo encontrado un galápago, un enorme galápago, lindo galápago. Pueden sacrificarlo simplemente porque quisieron matarlo. La isla que más galápagos tiene y ha tenido es Isabela. No, y la isla que más ha sido explotada es Isabela. Desde muy antiguo, antes que vinieran, se estableciera el hombre definitivamente aquí, había la visita de las expediciones científicas, ¿no? Que a pesar de todo llevaban galápagos, aunque sea para detenerse en museos o lo que quiera, pero llevaban galápagos. Los piratas, ni digamos, los bachineros lo mismo. Se sabe que sacrificaron en total hasta 300.000 tortugas. Aquí en Isabela ha habido como una costumbre muy antigua de que se alimentaba la gente de tortugas. Inclusive las madres de familia que estaban embarazadas, entonces hacían corralones junto a la casa, enceraban galápagos y la dieta de la mamá era con galápagos. Lo que ahora se hace con gallinas, antes se alimentaban de galápagos. Los esfuerzos de conservación a partir del siglo XX han dado lugar a miles de ejemplares criados en cautividad, los que fueron liberados en sus islas originarias, por lo que se estima que el número logró superar los 19.000 individuos al inicio del siglo XXI. A pesar de esta recuperación, este conjunto todavía está clasificado como amenazado o en peligro crítico. Gracias. 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 Gracias.